Más censura, más censura, más censura lo de la palabra coger Bueno, con agarrar Agarrame, está Es que, es que claro No, no funcionan, no funcionan porque Porque claro, en España es Yo, bueno Adán, yo al menos Mal pienso mucho más Agarrar que coger Claro, es que maravilloso O sea, es el mundo al revés No, ya Es el mundo al revés Que por fin, que ha vuelto la batalla aérea Ha vuelto la batalla aérea ¿Ahora? Sí, ha vuelto Ah, estamos en equipo, ¿no? Vamos Sí Vámonos Seguidme Es que solo hay 90 Corre Solo Bueno, a ver, con la gente que hay muy pocos Dale, güey, cógele De hecho De hecho, ya tienes uno de este, ¿no? Sí O sea, venid cagando a este y se lo robamos Es la única alternativa que se me ocurre No podemos hacer esta No podemos hacer esta Tenemos que ir a la otra Eh... Subanse, subanse, cojan vehículos y sígueme Vale Ahora entiende por qué he dicho que en verdad son pocos No, es aquí, 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 aquí Vale, vale Los rayos nos enviaron algunas sumas valientes. Tenemos que protegerlos de los zombis. ¡Locca y monta! Hacerlo porque estamos prácticamente a final de semana Si, básicamente Y otras cosas no, pero somos un poco desastres Con hacer las cosas, la verdad Cariño, vete ahí anda Vete, vete, vete Cumi, muévete, muévete No me ha funcion... Vale Menos mal que no pasa nada Que no me estaban funcionando las teclas, joder Menos mal que no pasa nada, macho Menos mal que no pasa nada Menos mal que esto no es caso de tu tío Enemies spotted, kill them and protect our supplies Y con estas cajas se consiguen oro Eh, que yo sepa sí O sea, con la misión sí, desde luego Tengo que mirar alguna forma de... Si voy a nivel del drone, tío Eh, pues si te vas a... Puedes hacer, en vez de las de nivel 8 Como lo tenemos nosotros Le puedes subir a las de nivel 25 Es que me entendía de puta madre No hace tanto en el pincharón este Ya, güey No te preocupes, sí, pa' que la revienten El rato ya Pa' que la revienten necesitan mucho Pero mucho Cariño, sigue sin chaleco, eh Si De hecho, por eso tiene 2000 puntos menos que nosotros Por el chaleco Creo que había cogido los sobrevistes del Campa, eh Este hombre Va, guay No Porque me ha puesto gracias O si no, gracias por la información No hay No hay No hay No hay La misión del salvamento no las tengo claras No, ni te vayamos No hay Te vayamos Trescientos de oro Y voy a escribir el motivo de este hombre. Ahora te ayudamos. Este hombre si que puede hacer esta misión, ¿no? Creo que si. Pues le invito directamente. Creo que es de nivel 20 esta. Ah, por favor. Aquí atrás. Cuando suba a nivel 20 ya si llegará. Es nivel 18, le quedo muy poco pero también se puede. Sí, la acaba de pillar porque me ha aumentado en 5. Está visitando mi esperpento de casa. Está visitando mi casa porque me ha dado 5 puntos de tal. Aprovecha y escribe la hora. En plan, pregúntale qué misiones. ¿Qué misiones no entiendes? Sí, porque hasta que baje la caja y empiece la cuenta atrás. Claro, por eso. Lo que voy a hacer es esto. Hubiese sido la polla que de repente no apareciesen por delante. Ah, vale. E360. Sí, E360 igualmente. Ya tampoco pasa nada. Donde aparecen las misiones que debemos... Donde aparecen las misiones que debemos... Ah, vale. Escribe... A ver... En la agenda, ¿no? Sí. En la agenda... Sí, escribe eso. Escribele. En la agenda están las diarias pero abajo te salen las de campamento. Otra vez el teclado en ruso, ¿me cago en...? Eh, yo lo he deshabilitado para que por mucho que debes a ninguna de las teclas no te deje cambiar de idioma. Y luego me lo haces, por favor. Es la cosa que a mí no me pasaba nunca pero me empezó a pasar ahora. Porque con las actualizaciones de Windows, por ejemplo, yo no puedo hacer 6 Windows S y hacer un recorte de pantalla Porque con las actualizaciones de mierda de Windows, pues han cambiado muchas cosas. Ah, vale. Ahora tengo que darle al Windows... Mayus S y ahora sí también. Eh, voy a coger munición, ¿eh? Copy. Hostia, pues ahora que lo dices... Eh... Prácticamente iba a pegar tu latazos. No, no. No... Madre, mira, casi pillando. O el de arriba. Perfecto. Vale, vamos a ir a... Aquí hay lo que hay aquí a el lado. Ah... Allá. Ahora lo tengo todo organizado, he dejado a los tres servidores muy importantes, fuera de las calmetas, de los imbéciles, de las cosas, de los... Ya está, entrenar por cero. Seremos pocos como campamento, ¿eh? Pero cuando nos juntamos los tres... Si, no, ¿eh? Ya, ya, ya... Este trozo de tela me viene bien rápido. Me viene esta plantilla. ¿Para qué? Pues para alguna norma misión. Seguramente para alguna. Y para los dominios de recursos también. No, no, no. Bueno, son plantas silvestres. Mira, eso es lo que tenías que coger otra vez. Sí. Esa. Esa. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No aparecen en cualquier sitio. No, wey. No aparecen en cualquier sitio. Yo me iba a cualquier sitio y las recogía, te lo juro. Pero porque tú no te movías del mismo puto mapas, cabrón. No lo he posado bien. Los enemigos han encontrado. Matenlos y protegen nuestras subidas. Claro... O sea, por... Que el meme que he dicho antes de que yo era el que más se movía... No es un meme. Lo digo en serio. No, ya, ya, ya. Me da yo también mucho. Lo que pasa es que la hago pelando. Ya, wey. Porque me aburro y exploro. A mí es que me gusta mucho la exploración. Entonces... A mí me gusta la exploración y sobre todo cuando es bonita. Y aquí es bonita. Tipo, mira ese puto lago que tenemos aquí. Sí. Precioso. Con los animales. Las plantas. Esa piedra que quiero picar. Uno de los animales. Vamos a ponerle encar十... anthians... ¿Has sabido que querían entrar? Blinesalo. Musical 6... Pará, se lo pongo un poco más. Como se ha decidido que amigos voy a llegar, eh. Everything. Gottaいる. No te digo en serio, hey T-ật. Pero ahora si quieres amigos. No te lo digo en serio, yo no quiero. ¿Qué coño? Ayuda. ¿Qué pasa? Ha pasado otra vez, ¿verdad? ¿No me veis volar? No. Eso se llama LAF. Un pelo de gato en el ratón. ¿El pelo de gato te ha hecho volar? No, me ha hecho que se me vaya la cámara. Ah, vale. ¿Queda alguna más? Voy al lado. Lo sigo. Ahí no me encuentro. Lo sigo. Perdón por estar rodarte encima. Aquí está. Eh... Ah, aquí. Sí, está un poco más metido para adentro. Y luego a lo mejor nos quedaría otro. Si nos da tiempo. Si no lo pillan los que estaban allí. A ver, que a lo mejor estos chavales con uno que van teniendo de chavales. Eh... Aquí quedan 21 en esta zona. ¿21? Sí. Pues a mi se me salen 3 más. Pues a mi se me salen 3 más. No, no. Pues a mi se me salen 4 de 10. Y después de esta, voy a hacer lo de la casa, eh. Bueno, es cero drama. Enredados enemigos flotados, matálos y proteja nuestras materias. Eh... han aparecido abajo No sé... Si, macha, macha, nada abajo Yo sí, que sí Hola Hola A ver, ¿quién es el pobre...? ¡Vaya! Cuidado ¡Vaya! ¡Vaya! Que hay un zombi ahí abajo... Uno... Uno o cuatro No, ya se está subiendo ¡Vaya! Ya está Oye, ¿cómo puedo hacer para bailar sin que...? ¡Ay, ya sé! ...si o de que haya alguien cerca a ti? Pues el solo ¿Pero cómo? Pues como la que tenemos más pero para solo No me acuerdo Espérate, espérate... No, no me dejas No, no me acuerdo O sea, yo... Yo sé... Sabía... Pero ahora mismo no me... No me acuerdo 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 Si, que no sé cómo ver para subir al 40 Son los que ponen modo actividad No, no. Mañana Let's see what supplies we've got Mañana, ¿qué? Mañana sube señor... Ah Claro, nosotros estamos al nivel máximo ¿Qué? Vale, a ver qué ha dicho Temp Si nos queremos ir a tomar algo, cariño Si queréis venir conmigo ahora a tomar algo Está nada... Está de confisión a la noche Si os apetece, si no, nada Ya estoy Espérate, le va a mandar un audio ¿A quién? A este hombre ¿Qué es este hombre? Algo, Bea Ah, vale Hola, hola No, que le va a mandar un audio, literalmente ¿Quién se ha unido? ¿Quién se te ha unido? Algo, Bea ¿Eh? A ver... Creo que se ha tomado lo del agua y el resto ¿Quién se te ha dado? A ver... ¿Quién se te ha dado? En esta tarde a estar aquí ¿Quién se me puse los dos? No se ha dado que le hagáis No se ha dado un video A ver... A ver... Y... Bajo que también se ha dado un video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, vale. Creo que ya entiendo. Bien. Vale, pues... Se ha coscado, se ha coscado. Eloy. Dime. Me ha contestado con otro audio. Vale. Eh... La mierda hasta el momento... Chale, es verdad, me hemos bailado, tío. No. 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 No.